hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo vídeo de excel para mi canal agárrate porque te voy a enseñar un truquito muy simple pero de lo simple que es quizás no lo sabes y se vuelve extremadamente complejo uno no sabe en el camino que pueda pasar pero vamos a verlo para que a ver si tú lo sabes déjamelo en la caja de comentarios si ya lo sabías o si si no te lo dijera en este vídeo cómo podrías tú solucionarlo si podría llegar a esa solución tan simple y sencilla pero que de otra manera podría tornarse un poquito complicada con muchos datos dentro de la hoja de cálculo pregunta de la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal sobre las funciones de transposición que hicimos hace unas semanitas atrás en el canal y que me puse a investigar porque realmente me dije vamos a responder esta pregunta rapidito antes de que lo olvide lo anoté en mi libreta pero antes de que lo olvide cómo hacer la resolución porque es una solución bastante simple no hay que emplear macros ni nada por el estilo me preguntan lo siguiente tengo una lista de datos que tiene una cantidad de columnas o una tabla de datos dentro de excel como ya todos estamos acostumbrados y tenemos un montón de columnas dentro de excel o una tablita que tiene columnas y tiene filas y tiene datos pero a su vez también por ejemplo tiene espacios en blanco mira tiene espacios en blanco porque la persona que la llenó no le colocó porque no tenía información ningún dato le dejó simplemente la celda vacía y listo pero en este caso quieren hacer una validación mediante una transposición de datos para convertir por ejemplo esta tabla que está de manera horizontal convertirla de manera vertical para tener cada uno de los elementos más a la mano cada uno de esos elementos más a la mano pero en la transposición rellenar estos espacios en blanco con algún carácter específico la pregunta es la siguiente o más bien el ejercicio es el siguiente tengo una columna que registra varios teléfonos de nombres de personas por ejemplo john andrés diana nelly y luis y me está registrando teléfono 1 2 3 y 4 por ejemplo por así decirlo teléfono de la casa teléfono de la oficina teléfono del trabajo teléfono no sé de un familiar etcétera que estén registrando y necesitan colocarlo en ese orden correspondiente si tiene el teléfono es decir teléfono de la casa teléfono de la oficina no tiene porque no trabaja teléfono no sé de otra parte no lo tiene pero necesitan ubicar esos teléfonos en cada una de las posiciones entonces fíjate andrés tiene teléfono 2 y 3 pero john tiene teléfono 1 y teléfono 4 diana tiene teléfono 2 y teléfono 4 nelly tiene teléfono 1 y 2 y luis tiene teléfono 1 y 3 a todas luces tenemos un montón de espacios en blanco entonces la persona me dice mira quiero transponer los datos pero quiero aprovechar esa transposición para escribir una macro o algo por el estilo de tal manera que cuando yo haga la transposición con la herramienta de transponer los datos en el pegado especial me genere por ejemplo que en los campos vacíos se coloque una rayita y una rayita es decir un espacio ahí que no existe pero que lo voy a rellenar con una rayita le dije mira para qué te pones a escribir una macro o más bien le digo para qué te pones a escribir una macro o pides una macro si eso se puede hacer con funciones es decir tejiendo una fórmula con un conjunto de funciones anidadas para dar resultado o solución a tu problema específico fíjate esta tablita tiene una columna dos columnas tres columnas cuatro columnas y cinco columnas es decir si la transponemos nos va a quedar de cinco filas y tiene una fila dos filas tres filas cuatro filas cinco filas seis filas me quedaría una tabla de seis columnas por cinco filas listo eso es lo único que tienes que saber si la vamos a transponer pasamos las columnas a filas y las filas a columnas entonces seleccionamos el rango fíjate de acá hacia abajo entonces selecciono o arranco en esta celda y como en este caso esto tiene una dos tres cuatro cinco y seis filas pues selecciono una dos tres cuatro cinco y seis columnas y posteriormente tiene una dos tres cuatro y cinco columnas entonces le voy a colocar una dos tres y cuatro y cinco filas es decir una dos tres cuatro y cinco filas porque tiene una dos tres cuatro y cinco columnas listo con ese rango seleccionado le doy igual y llamo a la función transponer y dentro de la función transponer muchos podrían decir mira pásale el rango y yo le digo pues no mira no le vamos a pasar el rango si se lo vamos a pasar pero no así directamente le vamos a decir si si cada una de las celdas de este rango son iguales a vacío entonces devuélvame los dos guiones que tú quieres y en caso contrario pues si devuélvame cada una de las celdas llenas es decir hago una prevalidación con el uso de la función si para que identifique qué celdas dentro del rango se encuentran vacías y si lo están me devuelve un par de guiones para sólo las celdas que están en blanco y de lo contrario me devuelve para todas las celdas llenas pues su correspondiente elemento cierro la función si cierro la función transponer esto es una fórmula matricial control shift enter y devuelvo cada uno de los resultados es decir voy a seleccionar en este caso nombre teléfono 1 2 3 y 4 y le voy a poner un fondo de color azul en este caso en negrita de color blanco de colores y de color blanco y el fondo de color azul y en este caso estas partecitas de los nombres los pongo en este caso en color azul clarito y selecciono todo y ahora voy a colocar mis bordecitos de toda la tabla tabla traspuesta rellenando los espacios en blanco con un carácter de una manera rápida y sencilla con una fórmula matricial sí porque porque las conoces porque sabes cómo trabajan porque aprendiste algo nuevo hoy con este vídeo tutorial mis amigos muchas gracias por ver este vídeo mi nombre es andrés rojas moncada ya me cansé otra vez y como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial cuídense mucho hagan buen ejercicio coman saludable y nos vemos en el siguiente tutorial chao pues hablamos